Sintió miedo al tropezar, no esperaba verla acá Vio que era el momento, no supo contestar Intentó retroceder o hacerla razonar Su mirada expresa, no queda más que hablar Prefiero esperar, porque aún no es tiempo ya Aún falta mucho, ella lo observó Un beso le dejó, y su mirada acá, y siguió No hay un sitio en que escapar, de este encierro demencial Mucho que te espero, ha pasado tiempo ya Esa risa que esperé, tanto invita a traspasar Tu beso incandescente, me puede liberar Prefiero escapar Esa puerta que se abrió, le permitió volar Ella lo sintió, el roce que dejó Saltó su reuda atrás, y siguió Ella no esperó, cumplió su rol acá Sin espacio a tu botar, ajustó el cordón Su hilo definió, deseo y realidad Y al final Oh 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 ¡Suscríbete al canal!